Bueno, el proyecto se llama de Justicia y Menstruación y precisamente lo que quiere es incorporar en la canasta básica y además en otras funciones del Estado de garantizarle a las mujeres y personas menstruantes de este país el acceso a productos para poder gestionar adecuada y saludablemente la menstruación. O sea, ya dejar ese tabú de que de la menstruación no se habla, sino que ver también los costos que significan para las familias, la facilidad con la que debe de haber acceso a estos productos que son además muy diversos y también la educación que debe garantizar el Estado y la Caja Constitucional del Seguro Social también de acceso a la información adecuada sobre la menstruación para que las mujeres no tengamos que vivirla como a escondidas ni asumiendo altísimos costos o de pronto incluso excluyéndonos de espacios y de procesos tanto laborales como educativos por no tener acceso a las condiciones adecuadas para gestionar. Tuviste un encuentro de criterios con la deputada de Nueva República respecto a los términos que se están utilizando dentro del proyecto. Coméntanos acerca de este tema. Sí, bueno, nosotras sabemos que mayoritariamente cuando hablamos de menstruación estamos hablando de mujeres. Sin embargo, también nuestro país ha avanzado en cuanto a derechos humanos y se reconoce a las personas trans el sexo, el género que adoptan, el Tribunal Supremo de Elecciones ya los reconoce así. Entonces, tenemos una pequeña población, pero no por ella podemos discriminarla, de chicos o de hombres trans que tienen útero, que tienen ovarios y por lo tanto menstruan. Y para ellos es también muy difícil poder asumir la necesidad de cómo gestionar esa menstruación sin el apoyo de un Estado, de unas políticas sociales, de una educación de toda la población y también por el acceso a los recursos, lo caros que son en este momento los productos que se utilizan para gestionar la menstruación. Entonces, la discrepancia que ella señalaba era que a ella le gustaba más, por supuesto, que se mencionara y se visibilizara a las mujeres, que obviamente somos la inmensa mayoría de las que nos vamos a ver beneficiadas con este proyecto. Lo que decíamos es que cuando se habla de personas menstruantes, tampoco es que se está obviando, digamos, que somos mujeres y aparte de que no todas las mujeres menstruan, ¿verdad? Ni por edad, ya sea que sean muy niñas o que ya estén en una edad de menopausia o también mujeres que por distintas razones no han tenido la posibilidad de menstruar y esto está orientado a las personas que están menstruando. Entonces, ella señalaba que no le gustaba, nosotros consideramos que hablar de personas menstruantes no nos excluye a las mujeres, sino que incluye también a las personas trans que también requieren apoyo. ¡Gracias!